Hola a todos y todas, hoy os traigo una review que es la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Pues no, este libro es de ediciones Phuket, tiene 600, lo diré ahora, 577 páginas, perdón Y bueno, dice, un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja El cementerio de los libros olvidados Allí Daniel Sempera encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad La sombra del viento es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX Desde los últimos esplendores del modernismo hasta las tinieblas de la posvera Bueno, este es el primer libro de, creo que es trilogía o saga, ahora mismo no estoy segura Que se llama El cementerio de los libros olvidados, creo que lo podéis leer ahí Y bueno, pues descubriremos eso, como Daniel encuentra un libro en este cementerio de los libros olvidados Y que no sabe más sobre su autor, sobre Julián Carax Irá descubriendo cosas que tienen mucho misterio y personajes relacionados con él hasta llegar quizás a peligrar su vida Es un libro que me ha encantado, lo he devorado, se ve muy fácil, además no tiene capítulos muy largos Con lo cual su lectura se hace mucho más amena Al tener misterio y ser histórica también hace que esto sea mucho más amenos Daniel me ha encantado, además que se vaya entradazando con toda esta historia de Julián Carax Ser autor del libro también me ha parecido muy, muy bueno Y bueno, además la letra tiene tamaño normal Y es un libro que me ha encantado, que de hecho estoy deseando leer la segunda parte Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas mis redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!